El imperio reconoce 73 cepas abumanas estables, de las cuales 46 tipos ahora figuran como extintos, y otros 12 sugieren que también se han extinguido o han sido asimilados a la población en general. El estado de las 15 cepas restantes es un tema de constante debate dentro de la Cámara de Notarios de Diezmos del Administratum. Esto en los censos planetarios de abumanos y a los organismos administrativos que se ocupan de los asuntos abumanos. En cuanto a su sabiduría, fuerza de carácter, nobleza de espíritu, no busques estos rasgos entre los abumanos. La desconfianza y la repugnancia con que se encuentran están justificadas. Entre las cosas terranas más antiguas, hay una comprensión colectiva de los estrictos protocolos que nos definen. Esta comprensión genera confianza y la capacidad de mando. Sin embargo, entre las clases más bajas de la humanidad, la confusión a menudo conduce a un miedo innecesario y tensión racial. El imperio sobrevive gracias a su capacidad de adaptación y a las muchas especies de abumanos y empleadas por el Astra Militarum y la Armada Imperial. Estos son un arma invaluable en su arsenal. La mutación no autorizada es una peligrosa abominación que se saldrá de control y no destruiría si se le permite echar raíces. Pero un ser humano que simplemente se ha adaptado para sobrevivir a su entorno puede ser utilizado en lugar de ser temido. El factor determinante es este, donde la mutación no sancionada no tiene lógica ni fin. Los abumanos son un punto estable y fijo de aberración. Los abumanos son descendientes de los antiguos colonos humanos que poblaron la galaxia. Estos humanos solo se adaptaron y mutaron físicamente en las duras condiciones ambientales, que en su medida fueron condiciones muy extremas. Estas condiciones, más el aislamiento durante miles de años en varios planetas distintos, fue los que aceleraron estos cambios. Entonces comencemos con la explicación. Pero antes no olviden de suscribirse, dejar su like y compartir. Se les agradecería mucho. Entonces comencemos con los Ogrens. Ogrens, o más bien llamados Homo Sapiens Gigantus, probablemente es la cepa más ubicua o omnipresente de abumanos. Estos simplones torpes son una visión familiar en casi todos los frentes de batalla imperiales. Su fuerza es tan legendaria como su estupidez, y algunos de ellos son tan grandes y poderosos que llevan piezas de la banda de rodura, de tanques y chasis blindados en la batalla. Su fuerza de hecho puede ser a veces su perdición. Las armas de los Ogrens, cañones desgarradores, escudos de losa y similares, tienen que fabricarse con el diseño más simple y robusto para que puedan sobrevivir al manejo de estos torpes goleans. La lealtad de los Ogrens al emperador es bien conocida, y no se arredran ni ante el enemigo más horrible y peligroso. Pero siempre hay que tener cuidado de dirigirse a ellos en los términos más inequívocos. Obedecen todas las órdenes como una literalidad exasperante. Además existen otros riesgos más siniestros asociados a estos brutales abumanos. La mente pequeña se llena fácilmente de fe. Dicen, y los Ogrens están sin duda entre los más leales de los guerreros abumanos. No creen en el emperador en sentido vago y metafísico. Creen que está literalmente con ellos en el campo de batalla, y que puede aparecer en su tienda repartiendo medallas. La simplicidad infantil de su fe podría hacer pensar que son inmunes a la corrupción. Además, por eso es que respetan a los comisarios, ya que piensan que son los agentes del mismo emperador. Pero la verdad de lo triste es que incluso esas almas leales y básicamente puras y poco sofisticadas pueden ser pervertidas por herejes. Su caída nunca es ideológica. Se apartan de la luz del emperador mediante el uso de sustancias que alteran la mente, estímulos de combate a adulterados e implantes quirúrgicos. Odiados herejes. Ensucian las mentes más débiles del imperio. Una vez en compañía de los condenados, son presa de todas las grotescas aberraciones espirituales que afligen a cualquier otro renegado. La idolatría y la irreligión dejan a los Ogrens aún más brutales e imparables de los que eran cuando estaban cuerdos. Pero conozcamos un poco más de dónde provienen. Los Ogrens evolucionaron en mundos con entornos duros, áridos y de alta gravedad. La mayoría de estos mundos, al no tener otro uso para la humanidad, fueron originalmente utilizados como planetas prisión. Los Ogrens son grandes y pueden llegar a medir una altura de entre 2,5 y 3 metros. La apariencia de los Ogretes varía según su mundo de origen, pero todos son duros y poderosos. Algunos de estas formas tienen buena musculatura, mientras que otras tienden más a una obesidad grotesca. Estúpidos y repulsivamente antihigénicos, los Ogrens se han ganado nombres como Fats, Flaps, Slops y Stenches. La población de Ogrens también producen individuos mutantes en la misma medida que los humanos. El imperio aprovecha las cualidades de los Ogretes, su fuerza y su falta de complejidad intelectual para convertirlos en guerreros ideales para la guardia imperial. El glorioso martillo del emperador. La concentración del poder brutal de los Ogretes crea formidables fuerzas de asalto. Los individuos más inteligentes entre los Ogrens se someten a un proceso químico aumentativo llamado bioquímica Ogren Neural o simplemente Bone. Esto aumenta aún más su inteligencia y los hace ideales como sargentos o Bone Eats de los escuadrones de Ogrens. Aunque los mundos Ogretes proporcionan tropas para la guardia imperial como cualquier otro mundo imperial habitado, la práctica estándar de crear regimientos no se usa para los Ogretes. En cambio, las unidades de Ogretes se unen a los regimientos de otros mundos. La unidad consta de escuadrones cada uno dirigido por un sargento Ogren que ha recibido tratamiento Bone, lo que les permite comunicar órdenes a su escuadrón. Los Ogrens tienen un respeto particular por los comisarios, a quienes ven como los más cercanos a su amado emperador, como dije antes. Los Ogrens también son naturalmente claustrofóbicos, lo que significa que son reacios a entrar en los estrechos confines de los portadores de Quimeras. Durante la herejía de Horus, de hecho, los Ogrens también lucharon en ambos bandos del conflicto. Y se cree que los que se pusieron del lado de los traidores, se les dijo que en realidad estaban luchando por el emperador y que los leales eran los traidores. Fuera de la guardia imperial, los Ogretes a veces son modificados por el adeptus mecánicus para convertirlos en servidores y adaptarlos a tareas que requieren gran tamaño y fuerza. Los Ogrens también se utilizan como mineros y levantadores de cargas pesadas en algunas operaciones mineras imperiales. Aunque estos abumanos sean usados para bien y para mal a pesar de su estupidez e inocencia, algunos han desarrollado poderes psíquicos. Aunque el oculto imperial afirma que los Ogrens son demasiado tontos como para tener esta unión con la disformidad, esto ha cambiado tras la creación de la Gran Grieta. De hecho, una Ogren de la legión penal llamada Cassia mostró habilidades psíquicas en la batalla y pronto se unió al séquito del Lord Inquisidor Fax. El Inquisidor cree que la gran fisura hizo que Cassia se convirtiera en psíquica y sospecha que muchos más Ogrens también comenzarán a desarrollar habilidades psíquicas. Cassia también tuvo un mayor intelecto después y aprendió a leer y escribir por su cuenta. El culto imperial afirma que los Ogrens tampoco son capaces de hacer esto. Sin embargo, no está claro si el nuevo nivel intelectual de Cassia es el resultado de convertirse en psíquica. Pero si esto fuera así, despertar el poder psíquico de las Ogrens traerían más que beneficios a la guardia imperial. Soldados más fuertes e inteligentes. No sé si a mí me parece bien, pero esto es algo que el culto imperial eliminaría. Muy aparte de estos Ogrens psíquicos también existen los Awakened Ogrens, también conocidos como Psychic Ogrens. Estos son Ogrens creados artificialmente mediante el uso de la droga gas de Necromunda. Normalmente solo otorga poderes psíquicos temporales, pero Weird Urts and Graves creó un horrible procedimiento esotérico que convierta a los Ogrens en verdaderos psíquicos. Al principio había experimentado con miembros de la pandilla, pero el uso de gas por parte de Graves para abrir sus mentes a la disformidad hizo que sus cuerpos se destruyeran a sí mismos. Luego comenzó a experimentar con los abumanos y se encontró con un gran avance en su investigación. Con sus cuerpos más resistentes y su falta de imaginación, los súbditos Ogrens de Graves fueron capaces de soportar el terrible costo que sufrieron sus cuerpos y almas debido a su exposición forzada a la disformidad. Esto convirtió a los abumanos en verdaderos psíquicos y los Ogrens despertados, por así decirlo, son buscados por aquellos que desean dar algunos golpes psíquicos contundentes a sus batallas. Sin embargo, la casa gobernante Helmor considera que los Ogrens despertados son abominaciones a las que no se les debería permitir existir y buscan destruir a todos ellos. Sin duda, los Ogrens son demasiado interesantes. Ahora pasemos a hablar de los Longshanks, homo sapiens elegantus. La capacidad de habitar incluso los entornos más alienígenas es una de las muchas formas en que la humanidad ha florecido y ha perdurado allí donde otros imperios menos mutables fracasaron. Los Longshanks son humanos anormalmente altos que han evolucionado en planetas cuya masa ha dado lugar a un campo gravitatorio más débil de la que están acostumbrados en Terra. En apariencia, los Longshanks son calvos con ojos muy pronunciados que tienen piernas anormalmente largas en comparación con los humanos normales. Básicamente, se podría decir que son como la casta del aire, pero del imperio. Se les puede ver en muchos regimientos de la auxilia y es difícil no verlos sobresaliendo por encima de todos sus compañeros. Como gigantes de un cuento infantil como el Slenderman, se están fuertemente armados y blindados. Pueden resultar imponentes y su elevación sobre el grupo les proporciona una posición ventajosa. Sus largas zancadas les permite atravesar terrenos difíciles a gran velocidad. Sin embargo, su elevada posición también puede convertirlos en un blanco fácil para el fuego enemigo, por lo que deben desplegarse con cuidado. Además de leerse resulta casi imposible sobrevivir en mundos con una gravedad mayor que la que soportan en sus mundos natales. Y algunos de sus mundos natales son los siguientes. Pozo de Orin. Este mundo fue invadido por las fuerzas orcas del señor de la guerra conocido como la bestia. Posteriormente, miles de Longshanks fueron tomados por los orcos como esclavos para trabajar en las lunas de guerra. En la batalla sobre tierra, durante la guerra de la bestia, los esclavos fueron ejecutados inmediatamente por su impureza, pero los templarios negros, que entre comillas los liberaron. Entonces pasemos a los felínidos, homo sapiens irsutus, abumanos que se les conoce principalmente por ser nativos del mundo de Carlos Macconnell, aunque han sido encontrados por mercenarios crud en toda la galaxia. A ver, he visto que muchos se hacen líos con estos abumanos, pero eso no es necesario, ya que en el mismo libro de Libercenologies, el capitán Hanus lo explica. Y aquí una declaración por el mismo Hanus. He oído mencionar el nombre en muchos mundos, pero dudaba de que hubiera algo de cierto en tales fantasiosas historias. Una vez conocí a un cazador en el sector Uris, que se ofreció a venderme el cadáver de un felínido, pero cuando lo examiné era claramente falso. Era una grotesca colección de restos humanos y piles de animales cocidos y conservados en formol. Sin embargo, cuando Greg me vio trabajando en mis notas, me aseguró que los felínidos no solo existen, sino que son la forma de humanos que más respeta. Me dice que ha luchado contra ellos y que le han parecido los asesinos más eficientes que ha presenciado en un regimiento del militaro. Al parecer, muestran una frialdad letal incluso ante la oposición más brutal. Cuando le pregunté si tenían aspecto bestial, Greg me reveló que le resultó difícil distinguir a un humano de otro y que los felínidos en sí, a sus ojos, no se diferenciaban mucho de mí. Aunque también mencionó que tenían garras en la longitud de mi antebrazo, así que he decidido que Greg no es una fuente de todo fiable. Entonces aquí está más que claro que los felínidos son mercenarios y son usados en la guardia más bien como asesinos y escuadrones y ataques a relámpago. En cuanto a su creación, se dice esto, los felínidos se crearon cuando el ADN humano se empalmó con el de los felínidos terrestres. Se desconoce el motivo de esto, pero se cree que fue una modificación realizada para que los humanos sobrevivieran más fácilmente en su mundo colonial elegido por Carlos Matcott. El único planeta en el espacio imperial que se sabe que ocupan los felínidos. Afriel Strain, Homo sapiens maledictus. Aunque la mayoría de los abumanos han mutado como respuesta a estímulos ambientales, algunos han sido alterados genéticamente en un intento de maximizar el potencial inherente a la forma humana divina. Los Afriel Strain a veces son conocidos como el humano Ultimate, creado a través de un oscuro proceso experimental hecho a partir del mecánicus, que usó material genético de varios de los héroes más grandes del imperio para hacer clones ilimitados de ellos. Figuras como el legendario Macarius se encuentran entre los individuos replicados de esta manera. Si bien la idea de un ejército completo compuesto por Macarius, Slee Marble, Straken, Siapaskine y Jarrick, puede sonar impresionante hasta el punto de ser un Mary Sue, sin límite, las propios Strain parecen sufrir un caso severo de mala suerte. En cada caso en el que se han desplegado los Afriel Strain, se han encontrado con un periodo de éxito, ya que sus soldados son indudablemente superiores, seguido de un rápido declive y destrucción del regimiento. Esto se puso tan mal hasta el punto de que algunos adeptos del mecánicus creen que su composición genética clonada puede interactuar con la disformidad de alguna manera para alterar las leyes de la probabilidad. Todavía se desconoce oficialmente por qué los regimientos cometen actos de muerte masiva por un percance desconocido. No obstante, quienes quiera que sean los creadores de los Afriel Strain continúan experimentando, desplegando a sus soldados entre comillas perfectos en las zonas de guerra del imperio. Dos aparecen en una novela de Last Chancer, donde fueron retratados como bastante buenos para matar a Nitz, pero malos para interactuar con los humanos. Básicamente estaban conectados a la unidad para ver qué tan mal iban las cosas. Si bien son bastante prodigiosos para hacer que las cosas mueran, carecen de cualquier tipo de empatía o comprensión social. Una de ellas, una mujer, aparece para hacer líos en toples, sin saber que está rodeado de legionarios penales, o tal vez estaba tan confiado en sus habilidades parciales que no le importaba. Esto termina con alguien tratando de manusearla, y con un movimiento aparentemente rápido, ella le arranca el ojo de la órbita y se le entrega con indiferencia al comandante. Bueno, al menos no son psicópatas sanguinarios sin control. Uno de ellos acaba muerto, ventilado por el enemigo. El otro es rescatado in extremis y pasó a formar parte de un inquisidor. Si bien carecen de habilidades sociales y embatía hacia los demás, parecen conservar su devoción por sus comaradas, que a menudo era una parte legiondaria de sus donantes genéticos. Los afriel son normalmente en su mayoría albinos con piel de alabasto pálido, cabello pálido y ojos incoloros no rojos. Para mí está claro que los grandes hombres nacieron para inspirar a los menos grandes, pero intentar fusionar a todos los grandes héroes para crear los mejores soldados a través de la genética es una tontería. No, mentira. Esto me gusta, claro siempre y cuando no se rebelen al imperio. Radling, Homo sapiens mínimos. Los Radlings son un tipo más pequeño de abumano. Sus ancestros se han vuelto atrofiados por miles de años de endogamia en mundos con climas naturalmente suporiforios y abundantes cosechas. Los Radlings son bajos y rechonchos aunque no fuertes. Además son ociosos, hedonistas, sociables, excesivamente amistosos, sexualmente promiscuos, mentirosos, poco higiénicos, estafadores, egoístas, tacaños y todo lo malo que puedas imaginar. Pasan su vida comiendo hasta enfermarse, bebiendo copiosas cantidades de líquidos embriagantes y procreando sin control. Se reproducen peor que conejos, pero no todo es malo. Los Radlings también son bien conocidos por su habilidades culinarias y a menudo sirven como cocineros cura del campo de batalla. Pero hasta ahí no más, ya que algunos aprovechan de su posición como cocineros de compañía para adquirir provisiones adicionales para saciar su apetito voraz. Otros extienden estos beneficios a sus regimientos adoptivos por un precio alto. Sus cocinas sirven como fachada para sus actividades ilegales. Sus habilidades son como los de los ladrones y traficantes del mercado negro encuentran la aceptación de los hombres a los que sirven, ya que ofrecen una amplia gama de productos, desde raciones adicionales hasta drogas y alcohol, e incluso armas no estándar poco comunes entre los soldados veteranos. Estas criaturas pequeñas, ruidosas, hambrientes y lascivas son llamados como Rutling, Stuntis, Halfling, Magots y para terminar, Radling. Pero por mí, hobbits espaciales. Los mundos natales de los Radlings son autosuficientes y agrícolas, a menudo mundos agrícolas o mundos feudales. Y la naturaleza hedonista y poco ambiciosa de los Radlings significa que estos mundos no progresan más allá de un nivel medieval de civilización. Los mundos natales conocidos de los Radlings incluyen Ornsworld y Sigma Agrius. Sin embargo, en la Guardia Imperial, a pesar de ser soldados pobres, son preciados tiradores, los mejores francotiradores en el imperio, de una habilidad inigualable y tenaces supervivientes. Ellos son capaces de soportar las zonas de combate más infernales con una facilidad desconcerta. En este rol de combate, operan independientemente del resto de la fuerza de la Guardia Imperial y están equipados con rifles de francotirador y armaduras antiflag. Pero además de su precisión con el rifle de francotirador, suelen tener un conocimiento exhaustivo de todas las estafas y engaños que tienen lugar en una zona de guerra. O sea, si quieres saber lo que está ocurriendo realmente en un regimiento, los Radlings pueden proporcionarte hasta el último detalle. Y definitivamente son buenos compañeros, aunque realmente groseros. Pero tienen los mejores atributos de la humanidad. Cada uno de ellos lucharía hasta la muerte por su hermano de guerra. Y a pesar de todas sus quejas, muestran una determinación que avergonzaría a muchos guardias normales. Dan todo por su regimiento y su compañero. Guerreros glándulas. Homo sapiens auctus glandulae. Al igual que los Afriels, los guerreros glándulas son humanos que han sido deliberadamente alterados por los genitores de los Mago Biologies. Han desarrollado toda una serie de órganos que mejoran sus capacidades de combate, dotándolos de mayor masa muscular, agresividad, tolerancia al dolor e inmunidad a muchas toxinas letales. Sin embargo, sus mejoras fisiológicas suelen tener un efecto perjudicial en su estabilidad mental. Pero ¿cómo se crearon estos guerreros? Pues aquí su historia. Los genitores del Adeptus mecánico se esforzaron por mejorar la propia carne mediante una serie de operaciones e implantes que podían realizarse en un periodo de tiempo relativamente corto. Finalmente, en los mundos forja de Dantys III lograron esto con éxito. Una inesperada invasión tiranida había acogido desprevenido al sistema y solo el cercano regimiento de la Guardia Imperial de Lostog pudo ofrecer alguna defensa. Por desgracia, el planeta muy contaminado ya estaba cubierto de miles organismos tiranidos, lo que hacía casi imposible el combate fuera de los complejos fábriles. Varias compañías de las guardias más duras se ofrecieron voluntarios para someterse a cirugías experimentales que les permitieron luchar eficazmente con el mortíforo entorno. Implantados con una serie de nuevos órganos cultivados en cubas y glándulas secretoras de fármacos, los que sobrevivieron al proceso ahora podían luchar sin protección en la superficie y contrarrestar a los horribles criaturas con una agresividad y ferocidad propias de inhumanas. Tras muchos meses, el enjambre fue repelido y los pocos supervivientes del combate fueron recuperados para su posterior estudio y examen. De ellos, varios fueron rápidamente tenidos por inquisidores. El proceso de creación de los guerreros glándula es más arte que ciencia, como gran parte de las obras del imperio. A pesar de ello, muchos más de estos humanos aumentados han aparecido en guerras por todo el imperio y han actuado de forma más encubierta como asesinos. Sus hazañas se han convertido en leyendas contra los regimientos de la guardia imperial que han visto acción con ellos. En Calyxis, los destacamentos de guerreros glándula se han utilizado eficazmente en la guerra de las colmenas de Tranche, donde su ferocidad coincide con la de sus enemigos mutantes. Aunque la mayoría de los ejércitos de la guardia imperial del sector no suelen contener unidades de guerreros glándula, algunas formaciones de élite sí cuentan con estos escuadrones especializados. Incluso se susurra que regimientos enteros de combate de estos operan en las zonas desesperadas e infernales de Calyxis. Incluso los soldados que ya están acostumbrados a luchar con la ayuda de drogas de combate deben volver a aprender a utilizar su cuerpo para aprovechar sus funciones motoras recién potenciadas y su fisiología más duradera. Las glándulas implantadas en estos guerreros contienen las drogas de combate conocidos como Slough, Friendzone y Spur. Estos mejoran su capacidad en combate aunque a menudo tienen un precio. De hecho, los guerreros glándula, como cualquier otro grupo que utiliza drogas tan potentes como las legiones penales, pueden morir en cualquier momento. Esto sucede con mayor frecuencia durante el combate, ya que sus sistemas se superan rápidamente con las drogas dispensadas por sus glándulas artificiales. Por lo general, están equipados casi exclusivamente para el combate cuerpo a cuerpo. Los cambios físicos también pueden acarrear cambios mentales, que aumentan la concentración en matar y combatir hasta que el último impulso que queda es la impaciencia por la próxima batalla. Dada las condiciones de pesadilla en las que a menudo luchan, no es raro que los guerreros glándula decidan que prefieren elegir con quién y cuándo lucharan antes de depender de los caprichos de un oficial superior. Muchos se convierten en mercenarios apreciados en todo el sector y más allá. En la expansión también hay genitores tanto autorizados como renegados dispuestos a realizar sus operaciones en guerreros ya existentes, para transformarlos de humanos a más que humanos. Buscan crear sus humanos ultimates. Aquí su vida está llena de sangre, pues siempre hay conflicto que necesita luchadores de su calibre. La pertenencia a logias de guerreros no es infrecuente, ya que a menudo solo encuentran verdadera comunión en compañía de otros aumentados. Estos cultos secretos a menudo atraen la atención de la Inquisición, incluso en los confines sin ley y más allá del dominio del imperio. La Hermandad de la Noche Roja es solo una de las logias destruidas por las fuerzas imperiales en masa lideradas por el ordo heréticos. Pero hay muchas otras donde se reúnen los guerreros glándula más salvajes, y nadie puede decir de que pueden hablar más allá de las pesadas cortinas de las logias de pieles. La mayoría de los rogue traders están dispuestos a hacer la vista gorda ante tales actividades, siempre que el guerrero continúe con sus deberes y mantenga su lealtad. Pero un comerciante vigilante siempre vigilará a cada miembro de su tripulación. Ahora pasemos a hablar de las ramitas. Troth, Homo sapiens verdantus, pseudo-humanos restringidos al mundo de Verda, cuyo ecosistema está arraigado en ellos y son incapaces de sobrevivir sin él, se desconoce su desviación real de la biología humana verdadera. A pesar de esto, los pocos que conocen la existencia de los Troth teorizan que han desarrollado una relación íntima con la flora de su mundo natal. Por su nombre, se cree que es un planeta cubierto de grandes extanciones o bosques o jungla, y no pueden sobrevivir sin el componente vegetal de su simbiosis. Sin embargo, como con muchos de los misterios del imperio, la verdad es una incógnita. En cualquier caso, se sabe que los Troth de Verda pagan su parte de los diezmos a la burocracia imperial y son un gran proveedor de alimentos para los sistemas de su sector. Sin embargo, debido a su incapacidad para abandonar su mundo natal, los Troth están exentos de las regulaciones imperiales relativas al levantamiento de regimientos de la Guardia Imperial para luchar en guerras en otros sistemas. Según una leyenda, un rey tribal llamado Nemus gobernó una vez sobre un pueblo aislado del resto de la humanidad en la época anterior a la Gran Cruzada. Se dice que Nemus hizo un juramento para proteger su mundo de Verdan si el planeta protegiera a su gente. Como resultado, los descendientes de Nemus, los Troth, comparten una relación simbiótica con los bosques de su mundo natal que les permite convergir en su entorno y confundir a los invasores. Durante muchos siglos, los Troth supuestamente se han transformado en seres con carne tan dura como el roble y sistemas digestivos que pueden extraer nutrientes de la tierra. Ahora hablemos de los Neandor o Homo sapiens y Agnotus. En los mundos donde las clases inferiores son abandonadas a su suerte, sin la presencia mejoradora de los amos de la alta cuna, se produce una trágica regresión, tanto espiritual como físico, hasta que todo lo que queda es una forma primitiva de humanidad conocido como Neandor. Estos salvajes de bajo raciocinio no servirían para nada si no fuera por su impresionante fuerza física. Los Neandores tienen un lenguaje y un intelecto limitados, pero algunos comandantes han descubierto que aprovechando la musculatura de estos brutos encorvados, pueden liberar a sus tropas más listas para tareas de combate. Y no hay mucho más información, pero tampoco hay mucho que decir. Simplemente son humanos cavernarios con mucho más fuerza física que un humano normal. Nikesiders, como Sapiens Tenebris, existen cuerpos celestes conocidos como planetas nómadas y mundos nocturnos que vagan solos por la galaxia. Estos sin estar ligados a ninguna estrella y envueltos en la oscuridad. Estos mundos son su propia naturaleza difícil de localizar, pero son más numerosos de los que el imperio y el propio Janus había supuesto hasta ahora. Un entorno sin sol pareciera hostil a la vida, pero la humanidad es tenaz e incluso en estos reinos abisales, los hombres han sobrevivido e incluso prosperado. La humanidad se adapta a todo lo que ellos quieran. Hay otros mundos en los que una mitad del planeta permanece casi constante en oscuridad y lado oscuro. Y también aquí el hombre ha encontrado la forma de vivir. Ocultos a la vista de los invasores del vacío espacio, algunos de los primeros colonos del emperador se han adaptado a la vista sin luz, desarrollando atributos peculiares. Y aquí algunos ejemplos. Ecolocación, una forma de sonar biológico que permita a los noctámbulos navegar y cazar a pesar de carecer totalmente visión. Reflejo tapetal, materia reflectante detrás de la superficie de los ojos que les permite ver en la oscuridad casi total. Quem y luminescencia, sangre u otros fluidos corporales que contienen moléculas emisoras de luz que permiten al merodeador brillar. Sentidos alofativos y auditivos aumentados. Pueden ser tan potentes que los merodeadores pueden localizar a un enemigo en la más absoluta oscuridad. Como resultado de estas mutaciones, los guardias nocturnos de un regimiento de auxilia son increíblemente útiles durante las campañas militares clandestinas o los maniobras nocturnas. A pesar de estas raras habilidades, su peculiar apariencia, ojos sobredimensionados, ojos sin rasgos o sin ojos, piel incolora o transparente, apéndices luminosos y más, hace que a menudo sean vilipendiados y desconfíen de ellos las mismas personas a los que intentan salvar. Los sub homo sapien deformo. Algunas cepas de abumanos están tan mutados que resultan repelentes a los ojos de los hombres normales. Piel que parece metal oxidado, cabezas tan hundidas que la cara asoma por el pecho, extremidades que se retuercen como serpientes, ojos que irradian una luz deslumbrante, etc. Su existencia es tolerada en algunos sectores, ya que sus mutaciones son estables e inofensivas, pero eso no hace que su aspecto sea más agradable para sus compatriotas. Los subs son regularmente víctimas de las purgas del ministorum y temen constantemente por sus vidas. Sin embargo, hay más sub en la galaxia que los altos señores creen. Y a pesar de ser repulsivos inicialmente, se ha descubierto que son devotos seguidores del credo imperial deseosos de buscar la redención en la batalla. Además, sus mutaciones, aunque desagradables a la vista, a menudo tienen usos muy prácticos en sus mundos de origen, ya que permiten a los subs soportar las condiciones locales de una forma que los habitantes de otros mundos no podrían. Los subs no tienen nada que perder salvo sus almas, y como resultado tienen el potencial de ser guerreros entusiastas. Pero allí donde son cazados y purgados dirigimos ese celo en la dirección equivocada, creando una subclase de enemigos que se extienden por sistemas supuestamente estables. Los subs están más extendidos y son más numerosos de los que los altos señores creen. Y creo que los sacerdotes y cazadores de brujas corren el peligro de avivar un fuego que puede encoger a todos desprevenidos cuando finalmente se arraigue. Podría crearse una rebelión. Ligas de botán, squat, demiurgos o simplemente enanos espaciales. Estos enanos son una civilización basada en el núcleo galáctico. Durante miles de años han explotado las regazas del núcleo y superado los peligros de la peligrosa región. Durante estos milenios han luchado contra muchos de las razas de la galaxia, mientras comercian o actúan como mercenarios con la misma frecuencia. Los botán son una cultura resistente de supervivencia, habiendo derivado su suciedad de los peligros flotas mercantes de la edad oscura de la tecnología. Encuentran fuerza y unidad en la búsqueda interminable para adquirir los recursos que necesitan para resistir. Si bien muchos los juzgan como acaparadores egoístas, ven estas acciones como necesarias para asegurar la supervivencia de su raza. Pocas otras razas pueden igualar a los quien de las ligas de botán, en resistencia de muerte, cuerpo y espíritu. Si quieres saber más de las botán, puedes ir abajo en la descripción y ver todo ese potencial de los enanos espaciales. Y hay un video sobre ellos al completo. Pelagor. Las sirenas o tritones de Warhammer 40.000. Homo sapiens. Oceanus. Tipo de abumanos específicamente adaptados para sobrevivir en mundos oceánicos, pero poco se sabe de ellos. Algunos biólogos imperiales han teorizado en los últimos años que los Pelagor poseen adaptaciones ambientales como visión en la penumbra, cuerpo sin pelo, membranas entre los dedos de los pies y manos, mayor capacidad pulmonar e incluso branquias rudimentarias. Los Pelagor tienen la capacidad de respirar casi cualquier líquido y vivir bajo presiones que aplastarían a cualquier humano estándar, así como a presiones estándar. Tal vez viviendo en ciudades submarinas, poseen músculos duros como el hierro, branquias, escamas y no son diferentes en tamaño a un ogre. Pero sin más estudios sobre especímenes reales, nadie puede estar seguro de cómo estas criaturas han sobrevivido en tales lugares. De hecho, Hanus vio a uno de ellos en precipicio. Pelot es un joven de unos 20 años, supongo, y procede de un mundo sumergido casi por completo bajo el agua. Sus antepasados desarrollaron la capacidad de respirar casi cualquier líquido. Sin embargo, lo más llamativo de él no son sus branquias ni su piel escamosa, sino su musculatura. Su pueblo vive bajo la superficie del mar, donde la presión aplastaría a un hombre normal. Como resultado, Pelot es una enorme masa de músculos duros como el hierro, más parecido a un ogre que a un humano normal. Cuando, por sugerencia de Calisto, lo golpeó con una espada fue como atacar un coche blindado. Está claro que Pelot tienen otras formas de mutación. Pero antes de que pudiera investigar más, la fortaleza sufrió una de sus violentas transformaciones y no se pararon. Hombres bestia, homo sapiens variatus. Se sabe que los hombres bestia aparecieron por primera vez durante la era de los conflictos. Anteriormente fueron reclutados para la guardia imperial, donde fueron valorados principalmente por su sed de sangre. Lucharon por el emperador para expiar sus pecados de haber nacido mutantes. Fueron dirigidos por hombres bestia llamados Packmaster. Sin embargo, los hombres bestia ya no se ven en el servicio imperial. Ahora están sujetos a una severa persecución imperial y han sido colocados en el registro de ciudadanos proscritos, mundos de clase AG, por el adeptus arbites. Como tales, están efectivamente excluidos del asentamiento o el transporte hacia, o desde más de 300.000 mundos del imperio, y se les prohíbe ser reclutados como diezmo imperial por obligación. Estas restricciones son una señal segura de que los hombres bestia pronto perderán por completo su condición de abumanos y serán reclasificados como verdaderos mutantes, y serán reclasificados como senos horíficos. Muchos hombres bestia adoran a los dioses del caos y frecuentan los ejércitos de los perdidos y los condenados. De estos guerreros hombres bestias corruptos, los que adoran a Khorne se conocen como Bloodgors, los que adoran a Sench se conocen como Sangors, los que adoran a Slanesh se conocen como Slangors, y los que adoran a Nurgeln se conocen como Bestigors. También hay una capa inusualmente grande y agresiva de Bismanth gigante conocido como Minotauro. Es comparable en fuerza a un Ogryn, sin embargo, a estos abumanos se encuentran en precipicio en gran cantidad. Y se ha notado que los hombres bestia no tienen sentido de la corrección o el decoro. Además, son todos unos animales inmodales. Se comunican entre sí compresando entre sí en lo que solo se puede describir como eructos modulados. Además, tienen pésimos modales, y son totalmente patanes y maleducados. Como los hombres bestia aún no han sido declarados traidores excomulgados, puede que sea fácil identificar las diferencias entre los hombres bestia que pretenden servir al emperador y los que son herejes declarados. Los hombres bestia de cualquier lealdad están escandalosamente mutados, habiéndose fusionado con cepas animales en algún momento de su ascendencia. En general, tienen pezuñas hendidas, patas digitigradas, patas que parecen estar articuladas hacia atrás, como las patas traseras de una cabra, y caras que parecen animales. Sus brazos humanos suelen ser similares a las de los humanos normales, lo que les permite utilizar armas y herramientas normales. Casa Goliat La Casa Goliat posee y opera muchas de las grandes fundiciones de Necromunda, y sus obreros son los maestros de los hornos y el metal, cuyas materias primas proceden de las minas de la Casa Orlok. La Casa valora la fuerza física sobre todas las cosas, y con este fin, cría a sus trabajadores como ganado de lujo, en un esfuerzo por engendrar a los obreros metalúrgicos más fuertes, resistentes y absolutamente leales de la galaxia. El grueso de estos hombres son brutos enormes, increíblemente fuertes y duros, pero a menudo desequilibrados, y con escasa esperanza de vida. Los forjadores de la Casa Goliat suelen ser más grandes que un marín espacial, y algunos lo consideran una subespecie abumana más fuerte. Los Tetrakeri. El programa Tetrakerius es un proyecto de bioingeniería creado por los genitores del mundo forja de Siderius. Este es un programa de clonación que toma el ADN de ciertos soldados distinguidos de la Guardia Imperial y del Militaron Tempestos, y estos crean unas réplicas a partir de sus plantillas genéticas. Los genitores involucrados en el programa han logrado crear un procedimiento de clonación con mutaciones relativamente estables y en su mayoría inofensivas, lo que convierta al programa Tetrakerius en uno de los proyectos de réplicas más exitosos desde la era de la oscura de la tecnología. Sus súbditos, los Tetrakeri, se reconocen más fácilmente por el hecho de que tienen un par de brazos adicionales. Las unidades de Tetrakeri se alquilan al ejército imperial para incomodidad de los guardias que luchan junto a sus abumanos. Aunque su lealtad en última instancia recae en Siderius y sus tecno sacerdotes, no impide que estos luchen por el bien del imperio. Pero ¿cómo se crearon estos abumanos? Pues aquí su historia. Tras los resultados efectuosos del proyecto Afriel Stein, los genitores de Siderian comenzaron a desarrollar un proyecto propio, basado en el conocimiento adquirido durante el desarrollo de los Afriel Stein. Aunque no existe una conexión oficial entre el Afriel Stein y Siderius, se teoriza que hubo algunos genitores de Siderius que estuvieron involucrados en ese proyecto, y que esos genitores trajeron sus datos a casa. Independientemente de la verdad de esta teoría, los Siderianos desarrollaron un proyecto que era, en esencia, bastante similar a los Afriel Stein. Inicialmente, se distinguió principalmente por el uso de sujetos menos legendarios, tomando más bien el modelo de genéticos de simples soldados distinguidos del Astra Militarum y Militarum Tempestus. En el último siglo del milenio 41, los genitores que dirigían el proyecto habían desarrollado un marcado genético para el procedimiento de clonación que daba como resultado mutaciones estables que no mostrarían deterioro físico durante generaciones prolongadas de clonación. Estas mutaciones incluyeron el crecimiento de dos brazos adicionales, piel gris o coriácea, ojos anaranjados, falta total de pelo y una agresividad casi salvaje. Satisfechos con el resultado inicial, los genitores hicieron oficial su proyecto, bautizándolo como Programa Tetrakerius. Listo, llegamos al final del video de los abumanos más conocidos. Espero que les haya gustado esta explicación. Gracias a todos por llegar al final del video. Un abrazo a todos y a todas. Just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f***ing hours. It takes to get some power, don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just young downers. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns, Hoover, Rob, Todd, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I won't stop till they hear me now, I won't stop till they hear me now.